En lo personal sientes que has construido tu lugar, como en la opinión, tu opinión siempre es distinta, por ejemplo, nosotros que hacemos harto nota de matinal, tu opinión siempre es distinta a la de los otros animadores, no porque sea freak, sino que siempre marca la diferencia, o siento yo al menos. Mis opiniones nunca han sido fabricadas, y lo digo de verdad, nunca he dicho, a ver, cómo voy a opinar para que, no, no hay arquitectura en mis opiniones, así como un diseño estratégico que se diferencie o que escuche a todos y luego un contrapunto como para mañana tener prensa, no, nunca lo he hecho porque no tengo esa capacidad, nunca he sido estratégico en mi vida, por eso me ha ido bien y me ha ido como es forro también. Pero es parte del riesgo también que tiene la... Pero bueno, me ha entregado un poco la intuición, a la franqueza, con ciertos criterios obviamente, y puede ser que tenga una visión particular de las cosas, que las mire de un prisma distinto, ni mejor ni peor, distinto. Bueno, sea así, bueno, un aporte, no sé. Pero la gente se siente identificada con tus palabras. Hace poco compartía una encuesta que realizaron que la gente te reconoce por lo que dice. Claro, esa es una encuesta, es como un estudio que hizo el Consejo Nacional de Televisión y Confianza. Bien, po. Muchos dirán, ¿cómo es posible que compren anime, que es tan chanta, que es tan otro, que es tan... Bueno, pero un tercio de los encuestados me reconoce como un referente. Será nomás, ¿qué voy a ser? ¿Pero tú te sientes referente en algún momento? Bueno, me siento irreferente también. Pero porque la palabra referente es como muy... No, lo que pasa es que... No es que uno sea un referente, lo que pasa es que la opinión de uno está expuesta. Sí. Pero es lo mismo que la opinión de cualquier otra persona, digamos. Pero una opinión que comparten, a eso vamos también. Probablemente hay partes que resuenan contigo, está bien. Es el juego también de los medios, que uno encuentre algo en el discurso de alguien que te interpreta. Porque este es como un juego de espejos, ¿cachai? Me imagino. Como que, bueno, algo de lo que estoy viendo sintoniza en algo conmigo y por eso yo veo ese contenido, lo consumo. Porque estoy súper de acuerdo o porque estoy en nada de acuerdo, porque también hay un tema ahí.